Música Cuando erras con un niño pequeño Y desmadido yo te amé Cuando vivías esclavo En una tierra extraña de la fe Cuando te llamabas Tú me alejabas Entregabas a los dioses sin temor Si estremente el corazón Se conmueven mis entrañas No te haré ningún mar Si estremente el corazón Se conmueven mis entrañas Que yo soy Dios Que soy amor Te enseñé a caminar Te llevaba de la mano Tú a mí Te andaba entre mis trazos Pequeño mío Y no comprendías Que yo era El que te cuidaba Y salaba tus heridas Con mi amor Si estremente el corazón Se conmueven mis entrañas No te haré ningún mar Si estremente el corazón Se conmueven mis entrañas Que yo soy Dios Que soy amor Que soy amor Te atraía a mi regalo Con puertas con lazos de amor Con puertas con lazos de amor Me lludo que te oprimía Me lludo que te oprimía Pequeño mío Te lideraba Y te andaba Y te andaba Contra mi perdida Me inclinaba Y te daba De correr Si estremente el corazón Se conmueven mis entrañas No te haré En tu paz Si estremente el corazón Se conmueven mis entrañas Pero soy Dios Que soy amor Yo no puedo maltratarte Como se merece tu traigo ¿Cómo podría adonarte? No te veré Malatos de mi vida No te destruiré No te destruiré Ni te haré daño Mi corazón Se ha vuelto Contra mí Se me estremente el corazón Se conmueven mis entrañas Que yo soy Dios Que soy Dios Que soy amor Que soy Dios 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 Que soy Dios